¿Qué es el anticongelante? Si tenemos un sistema con agua y ya lleva tiempo con agua, pues ya hay problemas de óxido, querramos o no queramos, en mayor o menor grado ya tenemos problemas de óxido, ya tenemos daño en el metal, entonces puede ser que la fuga ya exista, que existan pequeñas fugas, pero pues como sabemos el agua muy fácilmente se evapora, no se nota tanto, entonces cuando metemos anticongelante, el anticongelante pues tiene colores llamativos precisamente para eso, para que si hay una fuga nos demos cuenta rápidamente, aparte el anticongelante no se evapora, no se desaparece fácilmente, donde cae ahí se queda y nos damos cuenta de que tenemos una fuga, esa puede ser una explicación. La otra también es que si tenemos un sistema que está afectado ya por óxido, cuando sacamos el agua vieja que tiene ahí, pues van a salir pedazos de todo ahí, muchas veces salen hasta pedazos de bomba de agua o de termostato y mucho fierro molido oxidado que sale como si fuera tierra, entonces muchas veces al hacer la limpieza, removemos en el sistema lo más que podemos, entonces muchas de esas áreas ya quedan expuestas, ya quedan muy delgadas, quedan muy porosas, y cuando metemos el refrigerante pues terminan por salir fugas que ya estaban a punto de revelarse, pero con la limpieza que hacemos y al momento de agregar anticongelante, terminan por salir esas fugas, y ni modo así es, si nos toca un caso de esos, no tenemos otra, hay que poner anticongelante y hay que estar pendiente a las fugas, y hay que resolver las fugas como tengamos que resolverlas, de nada nos sirve de seguir dejando el sistema con agua, lo único que va a pasar es que va a llegar el punto donde los problemas sean casi irreparables o puedan ser daños permanentes o casi irreparables. Gracias por ver el video.